Recuerda gobierno de Cunduacán a Manuel Sánchez Marmol. Cunduacán, Tabasco, a 6 de marzo de 2014. Al pie de su busto y en la Plaza del Parque, que lleva su nombre, alumnos y maestros de diversas instituciones educativas recordaron sus obras como literato, maestro y político. Reunidos en la Plaza del Parque, que lleva su nombre y acompañados de alumnos y maestros de diversas instituciones educativas, este jueves el gobierno municipal rememoró a uno más de sus hombres ilustres, al abogado y escritor Manuel Sánchez Marmol. Fueron precisamente maestros y alumnos del plantel escolar que portan su nombre, los encargados de retomar el amplio historial del también político cunduacanense, entre el cual destacaron el haber sido el primer director del Instituto Juárez. Durante el evento, se recordó el largo caminar del ilustre ciudadano de la Atenas de Tabasco, quien nació el 25 de mayo de 1839 en el seno del matrimonio conformado por el ceferino Sánchez y doña Josefa Marmol. Detallaron la intervención del también escritor en las etapas revolucionarios del país como secretario particular del coronel Gregorio Méndez y sus episodios políticos como parte del Congreso Federal, así como su etapa magisterial en la Escuela Nacional Preparatoria. Manuel Sánchez Marmol falleció el 6 de marzo de 1912 y sus restos fueron depositados en la Rotonda de los Hombres Ilustres en la Ciudad de México, de donde posteriormente fueron rescatados para ser trasladados a Cunduacán, en donde actualmente permanecen. Gracias. 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 Gracias.